¡Suscríbete al canal! Así es, estamos hablando de la Superstar. Esa silueta que cuenta con unos paneles de piel y con esa suela de caucho que tiene un mejor agarre que pueden ocasionar que los jugadores puedan sujetarse bien al suelo y evitar accidentes con las mismas siluetas. Al igual que tiene un detalle muy reconocido de la propia silueta, que es esta concha que se encuentra en la parte del toe box. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasó? Realmente no tuvo mucho éxito aquí en Norteamérica, ya que en ese entonces otras marcas ya estaban metiéndose en el mercado del básquetbol. Y en ese caso era Converse. Converse le había quitado el lugar a Adidas, ocasionando que esta silueta no pudiera salir muy adelante. Pero eso cambió a finales de los 70s y principios de los 80s, en donde esta silueta se volvió un ícono pop. Es decir, se volvió para las calles o conocido también como The Street World. ¿Qué me refiero con esto? Se preguntarán. Pues realmente todos conocemos esta discografía de DMC, que ellos volvieron muy popular la silueta en este caso. Ocasionando que varia gente en ese entonces utilizara la silueta y que actualmente se sigue utilizando. Ya que tuvo una repercusión muy importante la silueta. Y principalmente en México, que se ha vuelto una de las siluetas muy importantes para el armario de todas las personas. En este caso me gustaría hablarles un poco de la historia de las conchas. Y no me refiero a unas conchas de mal sentido, sino me refiero a unas conchas del pan. Realmente no se tiene una historia exacta de cómo nace la concha. Solamente se sabe que el pan surge a través de la época colonial. A través de los europeos, que ya vienen a conquistar aquí a México. Y ellos empiezan a traer estos productos a base de trigo y de azúcar. Que empiezan a generar que México construya sus propias panaderías. Estas panaderías empiezan a generar su propia repostería. Pero esto mejora cuando llegan los franceses. Y nos demuestran que pueden mejorar el pan y hacerlo demasiado dulce. Y después de haber mezclado todos los ingredientes, vamos a obtener... Esta hermosa silueta. En este caso vamos a ver que es una caja de General Release de Adidas. Una caja azul. Las tres franjas en blanco. Junto con el trifolio de Adidas en blanco. No tiene muchos detalles en sí la caja. Como podemos ver es una típica caja habitual de Adidas. No tiene nada en especial. Pero lo que importa es lo de adentro. Aquí les traigo el par que nos estuvo horneando Adidas. ¿Por qué no empezamos? Desde la suela. Acaso, les traigo dos colorways. El primero es el colorway vainilla o colorway crema. Como gusten llamarlo. Al igual que les traigo el color rosa o el de fresa. Como gusten llamarlos. Y vamos a ver que en este par, en el de vainilla. Cuenta con el típico diseño de la silueta de Superstar. Con este famoso agarre. Que es uno de los mejores que he visto en toda la marca de Adidas. Mientras que en el colorway rosa. Vamos a ver que cuenta con este. Con el mismo patrón y el mismo diseño. Solo que en este rosa pastel. Ya llegando a la media suela. Vamos a ver que cuenta con este. Suela de caucho. Igual. Pegado junto con la suela. Y vamos a ver que cuenta con estas coseduras. Esto se va a ver diferente. En el colorway rosa o de fresa. Como ya les había dicho. Que igual viene con el mismo detalle. Junto con las coseduras en color rosa. Ya llegando a los paneles laterales. O en este caso en el upper. Vamos a ver que cuenta con este material como afelpado. Junto con estos bordados de las tres franjas de Adidas. En este caso en este color marrón. Representando el pan. Mientras que el afelpado como les había dicho. Representa el propio azúcar. Que viene en una concha. Ya llegando a la parte trasera. Vamos a ver que cuenta con este igual material de afelpado. Junto con el bordado de Adidas. En este color marrón. Y va a decir Adidas. Con el logo de Originals. Ya llegando a la puntera. Aquí es donde vamos a empezar a notar esta diferencia. Con el superstar habitual. Y en este caso va a venir con el diseño de una concha. Como podemos notar. Va a venir aquí bordado. Como las líneas que vienen separadas de las conchas. Dando esa forma de una típica concha de mar. Que es un detalle a resaltar. Porque Adidas. Casi no modifica esta misma concha de los tenis superstar. Ya llegando a la parte de las agujetas. Vamos a ver que cuenta con estas agujetas delgadas de algodón. Que no se sienten muy suaves. Pero si tienen la misma fuerza que unas agujetas regulares. Y vamos a ver que cuenta con una lengüeta. Igual afelpada. Como se alcanza a notar. Ya llegando a la parte de la lengüeta. Vamos a ver que cuenta con el logotipo de Adidas. En este color marrón. Al igual que color vainilla. Y vamos a ver que dice la marca de las tres franjas. Perfeccionado en Francia. Debido a que este par fue realizado entre Francia y Alemania. Al igual que las agujetas van a venir en otro colorway. Que en este caso en este color marrón. Como ya les había dicho. Tipo color cobre. Que va a ser un detalle que resalte aún más la silueta. Vamos a ver que cuenta con un interior de textil. Al igual que va a venir con esta. Al igual que va a venir con esta insole. Que va a venir recubierta como de este material textil. Al igual que va a tener a los bordados de material como de nylon. Y va a decir a nombre de Adidas. Marca de las tres franjas. Cada plantilla del propio par va a venir en diferente color. Aquí en el bordeado como les digo de los lados de la propia insole. En este caso el de vainilla va a venir con este color crema. Mientras que el de chocolate y el de fresa va a venir con su bordado de color café. O de color rosa respectivamente. Y después de haberles explicado de cómo es el paro y los detalles del mismo. Porque no vamos a ver cómo queda en pie. En este caso me gustaría darles mi respectiva opinión del par. En este caso me fascina el concepto. Se me hace muy interesante el concepto que trajo Adidas. Y es de que es muy lógico el nombre que tuviera concha. Y lo relacionaran con el propio fan aquí en México. Ya que en su momento esta silueta fue muy popular. Aunque actualmente ya no la utiliza mucho la gente. Se sigue viendo. Y es que es un par muy versátil. O sea es muy fácil de utilizar. Y se me hizo muy interesante la idea del concepto. De que la concha literal de la silueta. La cambiaran por este pan. Que de hecho tiene sus puntos positivos. Es por decir el material que utilizaron se me hace muy bueno. No se siente de muy baja calidad. Y es lo que espero de Adidas. Ya que siento que Adidas siempre ha traído este canal de control de calidad. Ya sé cómo decirlo. Como más decente. Ocasionando que mucha gente no le presta atención. Pero luego sí me doy cuenta que tiene una calidad inimaginable. O sea tú lo ves y por el precio que te lo están dando. Se me hace un buen par. Al igual que me gusta el afelpado que le pusieron. Nunca me imaginé que fueran a ponerle un afelpado a este par. Se me hace muy poco habitual de ver un par así tan reconocido. Pero modificado tan bruscamente. Y es como les digo. Es un hermoso par. Pero esto va a tener una consecuencia negativa. Que en este caso sería la limpieza. Porque estos tenis son de aquellos que se ensucian muy fácilmente. Debido al tipo de material. Así que no se les recomendaría mucho utilizarlo. ¿Cómo decirlo? En lugares donde haya mucha tierra. O donde lleva demasiado frecuentemente. Así que sí. Lo tendría muy cuidado este par. Alguna gente dirá que no es muy versátil. Y tienen razón. Al igual que mucha gente va a decir que no les va a gustar el par. Que se les hace muy feo. O que de hecho la propia silueta no les guste. Y lo entiendo ¿no? Pero a veces es bueno empezar a ver otras marcas. En este caso que traigan buenas ideas o conceptos. Y en este caso. Este sí fue un concepto patinado. ¿Sabes? Esto ha sido lo mejor que he visto. Actualmente en comidas. Llegando a competir de hecho con los de jarritos. Que se me hace muy interesante. En cuanto a comodidad. Si les podría decir que es lo típico de una Superstar. No esperen mucha calidad. Pero tampoco esperen muy poca calidad. Como unos Jordan 1. Eso sí se los recomendaría para utilizar un buen rato. Que de hecho yo llegué a utilizarlos en la preparatoria. Los originales. Que me los acabé en su momento. Así que sí les puedo recomendar que es un par cómodo. Este par tuvo un precio de lanzamiento de $2,400 pesos. O de $120 dólares. Lo cual se me hace muy interesante. Por los materiales que te andan entregando. Y por el control que les digo de calidad que tienen. Ya que se me hacen muy buenos. No podría esperar más de esta marca de Adidas. Ya que realmente se esfuerzan en traer conceptos a buen precio. Y a realmente un diseño interesante. Este par lo conseguí a través de la tienda de Adidas Originals. No de la performance. De la Originals. Es donde venden estos conceptos y diseños más casuales. Que sí. De hecho trajeron muchos. De hecho creo que habían dicho que los habían traído en Invictus. Al igual que los llegaron a traer en Lost. Por si a alguien les interesa. Aún los pueden encontrar. Tal vez no en el mismo colorway. En este caso de vainilla. Pero pueden encontrarlo en un color chocolate. En un color fresa. Un punto que se me olvidó resaltar. Es de que la silueta queda a la talla. Puede que a algunas personas les quede grande. Que se tengan que bajar media talla abajo. Pero en este caso a mí me quedó bien a la talla. Ya que viene apelpada. Y viene más ancha la propia silueta. Así que. No olviden medírsela. Para mayor comodidad. Y eso sería todo por el video de hoy. No olviden que pueden dejar su me gusta o no me gusta. Al igual que pueden suscribirse. Y no olviden también dejar su comentario. ¿Qué realmente les pareció este par? Si realmente les interesó. No les interesó. O si realmente se les hizo muy feo. O muy pesado para ustedes. O sienten que está muy apegado a sus raíces. Como mexicanos. Al igual que no olviden suscribirse a mi Instagram. Que aquí se los estaré dejando. Que es briang-rv.01 En donde de repente subo outfits. O subo cualquier cosa relacionada a las gorras. O yo que sé. Y eso sería todo por el video de hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima.